Música 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 Seguimos con el serial Marbella S-Golf, lógicamente uno de los grandes atractivos que tiene la Costa del Sol y Marbella, como es este deporte y toda la industria que genera y llega a su alrededor. Y hoy nos hemos trasladado a uno de los campos más prestigiosos, de más solera, inaugurado en el año 1975. Y estamos nada menos que en Alua Golf, con el gerente del club, Borja Oliva Álvarez. Borja, gracias por atendernos aquí en tu casa. Un placer, bienvenido. Este campo es otro de los emblemáticos porque surge de los inicios del potencial de golf en Marbella y ubicado en el Valle del Golf. Así es. Aquí hay varios, una infinidad de clubes y de campos abiertos. La primera pregunta que te quiero hacer, la que también la hemos hecho a los que están en esta zona, es estar unidos, que incluso se puede confundir pasar de uno a otro. ¿Eso es positivo? ¿Cómo lo ves a nivel de esa oferta que existe? Bueno, a nivel de oferta, yo creo que es muy importante. Es decir, que haya alguien que esté pensando en desplazarse aquí a Marbella para jugar algo, para disfrutar de su hobby, no sé, una o dos semanas y que, por supuesto, se traiga los palos. Hombre, cuantos más campos juntos haya, mejor. Más posibilidad tiene el de disfrutar campos diferentes. Entonces, para nosotros, yo lo veo más como una taja, como un inconveniente. Porque supongo que, en este caso vuestro, a Loa Golf, también tendréis acuerdo con otros clubes y demás. Una cosa que hemos visto en este serial es que el que viene a jugar, no viene a jugar un día ni dos. Si se tiene una semana, le gusta ir alternando las distintas instalaciones. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros somos más un club privado de socios. Eso lo hablaremos después. Pero es verdad que nosotros notamos que hay muchos socios que te han invitado durante el año, que eso es porque vienen a lo mejor una o dos semanas y que, lógicamente, no juegan aquí solo. Es decir, que un otro atractivo es que están aquí, que tienen al lado, pues, Brisa, Lo Naranjo, Guadalmina, hay muchos campos alrededor. Que eso añade un valor extra. Porque yo entiendo que a lo mejor una persona viene aquí y jugar cinco veces en el mismo campo, pues, a lo mejor, pues, acaba aburrido. Entonces, eso es un valor añadido que da Marbella. Como he dicho, se inauguró en el año 1975, capa y camino ya de 50 años. Supongo que habrá algún tipo de acto a la vista, ¿no? Hay, hay, hay en mente. Ya, ya se está trabajando. Ya se está cociendo. Vale. Campo diseñado por Javier Arara, que, dicho en la Costa del Sol, pues, también son palabras mayores. ¿Cómo defines el campo? Pues, desde el punto, a ver, Aloe no es un campo largo, desde el punto de vista de golf. Es un campo técnico. No, el pegador de driver no tiene el drive, por así decirlo, en su mano, en todos los pares 4 y pares 5. Es un campo con grines complicados. Se puede decir que la principal defensa de Aloe como campo son los grines. Muy poco hoyo recto, mucho doble, derecha o izquierda. Bueno, yo diría bastante técnico. Cuatro hoyos de par 5, 10 de par 4 y 4 de par 3, que están distribuidos, bueno, para las dos vueltas, los 18, 18 hoyos, recordad, un par 72. Además, lo bueno que tiene esta configuración del campo es que lo hace bastante técnico, bastante mirado. No hacía el profesional, porque aquí se han celebrado, ya lo haremos, muchos y buenos, grandes torneos. Y los propios profesionales dicen que no es fácil, que es un campo complicado. Lo mismo que hay otros campos, vamos a llamar, más asequibles y fáciles para el jugador, amateur, lo que sea. Este tiene técnica, este es complicadito. Sí, porque eso, porque no tiene tiro, desde los tinos hay tiro claro. Entonces, como pierdas calle, el llegar de dos al grines no es fácil. Después hay grines muy bien defendidos por banque alrededor, arboleda y después el carácter en sí de los grines. Los grines de Aloe son muy técnicos. Y agua, ¿eh? Y agua. Y agua, agua forma parte del oro. Sí, sí, no, no, hay otros campos, todos lo saben. Sí, agua que afecta a cuatro, a cinco hoyos y sí, agua. Junto con los detalles más importantes que vemos son las vistas espectaculares que tenemos. Se ven ya, en tanto las imágenes que estamos viendo, como esto, en la sierra. Cierra la concha y el mar, la parte del mar. Desde aquí, ahora mismo, nosotros tenemos detrás la parte del hoyo 12, 11-12 y la subida del hoyo 13. Y efectivamente, el otro lado es el lado que da hacia la concha, que la tenemos justo detrás de aquí del edificio de la Casa Club. Y al sur tenemos el mar. Algún ti de salida del 9, por ahí se ve también el mar. Sí, porque tenemos exactamente, son 6.293 metros. Sí. Que somos ya, una distancia buena para 18 hoyos. Un detalle importante, Javier Arana, antes lo hemos dicho, fue el diseñador del campo. El hoyo 10 tiene su nombre, ¿no? Sí, el hoyo tiene su nombre. Pues Javier Arana fue el diseñador del campo y Javier Arana, precisamente, falleció durante la construcción del campo. Es decir, que fue el último campo que hizo Javier Arana. Y el hoyo 10 tiene su nombre un par 5, muy peculiar, muy técnico. Tiene una isla en medio de RAF. Tiene una salida que puede ser ancha, pero es verdad que, bueno, pues eso, tiene una isla en medio de RAF con un olivo. Y después el green está un poquito escondido a la izquierda, protegido por dos banques, con lagos. Un hoyo muy bonito, muy bonito, posiblemente lo más bonito de Aloha. Y efectivamente le pusieron su nombre. Y el hoyo 1 tiene que ver algo también con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Miguel Ángel Jiménez, exacto. Otro par 5. Nuestro histórico jugador que, senior y todo, sigue ganando tanto en Europa como en Estados Unidos. Socio de honor de aquí de Aloha. Socio de honor. Y nosotros celebramos todos los años un proa. El proa Miguel Ángel Jiménez, que este año será en diciembre. El proa Miguel Ángel Jiménez, que este año será en diciembre. El proa Miguel Ángel Jiménez, que este año será en diciembre. Hay que hablar de la pandemia. Por regreso. Hay que hablar de la pandemia porque en el tema del golfing, viendo el serial que hemos realizado, quizás se han extraído mejores conclusiones que aspectos negativos, aunque estuvieran cerradas las instalaciones. Pero aparte de obras y demás que algunos campos aprovecharon, otros han sacado alguna experiencia para incentivar más todavía. Es decir, recordemos que el golf, distancias y demás, superficies, todos áreas abiertas, es un deporte que, entre comillas, se ha podido sobrellevar un poco más. ¿Tu experiencia personal en Aloha? Pues, bueno, como todo fue duro, porque claro, de un día para otro te dicen que tienes que cerrar, que sobre todo la incertidumbre de no saber hasta cuándo, una plantilla en torno a 50 trabajadores, más el restaurante, a Aloha total, en torno a 85-90 familias. Entonces, fue un momento delicado. Es cierto que yo creo que el golf, como tú has dicho, deporte al aire libre, ha salido favorecido. Es decir, nosotros lo notamos desde después de la pandemia, notamos que el socio nuestro, el que tiene una segunda residencia aquí, pasa más tiempo aquí que lo que pasaba antes. Es decir, que antes a lo mejor venía, pero ahora notamos que pasa más tiempo. Es decir, en Marbella, claro, no era lo mismo quedarte confinado en el Reino Unido o en el Norte de Europa que quedarte confinado aquí con el sol y con el clima que tenemos aquí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros hemos salido favorecidos. Es decir, costó arrancar todo el tema de restricciones de viaje. Muchos socios nuestros, pues, lógicamente, se quedaron mucho tiempo en sus países porque no dejaban viajar y eso. Pero después, en cuanto se levantaron las restricciones y eso, notamos que, vamos, vinieron aquí como... Y nosotros, de hecho, ahora mismo hay más socios que cuando hubo la pandemia. La pandemia, cuando saltó la pandemia en 2020, estábamos rondando los 990 socios. Ahora tenemos más socios que antes. Y el golf, en general, yo creo que la pandemia, después de todo lo que ha pasado, yo creo que la ha venido bien porque hay mucha gente que la ha tomado como una actividad libre, muy sana y que se puede practicar en cualquier tipo de condiciones. Lo has dicho, dentro de los socios que tenéis y de los que habitualmente vienen a jugar el golf, ¿sigue siendo el mercado británico el número uno? Sí, de nuestra... Teniendo en cuenta, o sea, Gran Bretaña como todo, Escocia, Gales... Sí, el británico para nosotros. Pero si sumamos todos los países nórdicos, están muy cerca, ¿eh? O sea, si sumamos también Noruega, Suecia, Dinamarca, se acerca mucho. Ajá. Lo hemos dicho, y además hemos estado viendo mucha presencia femenina, ¿no? Sí, sí, se está incrementando, sí, 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 mucha presencia femenina. De hecho, nosotros tenemos aquí en Aloa, tenemos un día los Martes Ladies Day, los Jueves del Día Caballero y la sección de Señora de Aloa, una sección que en el último año ha crecido mucho. Ajá. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está el tema en Aloa? Tenemos un concepto familiar, es decir, a nosotros nos gusta que cuando venga un socio nuevo, lógicamente, si tiene hijos, pues que pudieran venir y disfrutar las instalaciones. Bueno, nosotros tenemos una escuela que se da en clase los sábados y una escuela que funciona muy bien. Ahora en verano mucho más porque, lógicamente, hay mucha gente que tiene una residencia aquí por la zona y aprovechan y apuntan al niño en clase. Y nosotros organizamos, bueno, eso son todos los sábados, organizamos una competición mensual, después en verano hacemos dos torneos solo para niños abiertos, es decir, que aparte de los niños de la escuela, como vienen muchos niños que solo vienen en verano y también niños de la zona, pues aprovechamos para que vengan a jugar también. Y creo que los fines de semana, estoy viendo aquí los datos que hemos ido conociendo de vuestra página web y demás, el campo corto de 9 y 8 es cuando se vuela, ¿no? Que es precisamente el que estamos, que le tenemos a nuestra. Este campo, los niños los juegan muchísimo, muchísimo. Y también mucho, es un campo técnico que está muy bien para proche, para patear, aquí se mejora mucho la habilidad de alrededor de Green y nuestros socios lo usan mucho. Que es para los niños, pero también para los adultos también se puede ponerlo. Escuela de Gol que, ¿cómo está funcionando ahora? Escuela de Gol que dirige José Luis Mangas, un típico profesional de aquí. Otro hombre histórico, también ha sido profesional. Y pues, ahora mismo son tres profesores y en verano sí tienen mapa, porque en verano hacen cursos propiamente dicho, es decir, dan clases por la mañana, después van a la piscina, que también tengo piscina, después echan un rato en el gimnasio, le hacen como un curso de cuatro o cinco horas. Y después en invierno es en invierno, es los sábados, lo dividen en diferentes grupos en función de la edad, pero no solo lo enfocan al tí de práctica, a tirar bolas, que eso muchas veces a los niños la aburre, sino lo llevan al chipping green, al banker, al patting green. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Seguimos aquí en Aloha Golf, recuerde, Marbella es golf, y el Ayuntamiento de Marbella como institución apuesta por la promoción del golf en el ámbito deportivo y como atracción turística. Borja, tu experiencia de aquí, me dijiste que estás de gerente, ¿desde qué año? Desde octubre del año pasado. Octubre del año pasado. Anteriormente fui cuatro años directo financiero, o sea, llevo cinco años aquí en Aloha. Y ya, importantísimo la cuenta en un campo, bueno, en el campo hay una empresa, es fundamental. ¿Antes también tenías experiencia con el golf o has sido tu primera? No, un golfista, o sea, de practicarlo. Ajá, perfecto. Si en el golf, Marbella y la Costa del Sol sería otra historia distinta, ¿no? Sí, pero total. Yo creo que hay ciudades, hay entornos, hay sitios alrededor del mundo que tienen una actividad muy... que la llevan, y Marbella y el golf van de la mano. Y aquí solo hay que ver, bueno, ya no Marbella, la Costa del Sol, desde Málaga a Soto Grande, pues que hay 30 campos de golf. Entonces, yo creo que no podríamos vivir aquí los hoteles, ni los restaurantes, no podríamos vivir sin el golf. O sea, es una industria que se retroalimenta, es decir, aquí viene gente a pasar un tiempo, que le gusta jugar en diferentes campos, que le gusta hacer uso de las playas, que le gusta hacer uso de los restaurantes, entonces es un conjunto, y que eso para mí define a Marbella. Y aparte de los propios clubs o campos de golf, ¿lo que genera extra? Servicios, restauración, transporte... Todo, tres, transporte, o sea, de las... eso tiene que ver, bueno, Puerto Banuto, esa zona, tiendas, comercio, todo. Es decir, aquí en verano, en Marbella, yo no sé la población que hay, pero es mucho más alta que la que hay en invierno. Y ya en invierno, de hecho, es alta porque hay mucha gente que tiene su onda de residencia, pero en verano se incrementa muchísimo, muchísimo. ¿Qué calendario habitual de torneos tenéis específicos, así de forma anual, aquí en Alor? Pues nosotros en verano, ahora tenemos torneos que se abren, abrimos más al no socio, por así decirlo, al visitante. Por ejemplo, este fin de semana, desde el viernes 5 al domingo 7 se juega el Valle del Golf, que se juega en Los Naranjos, en Las Brisas, y el domingo aquí en Alor. Después, el fin de semana siguiente, el sábado 13, jugamos el Memorial Ibarrondo, que era un torneo muy emblemático aquí en Alor, porque era como la fiesta de verano del club. Un torneo que estaba abierto, eso también a los socios, y se juega, bueno, el nombre del memorial es el primer presidente que tuvo Alor. Y bueno, un torneo muy divertido, porque aparte después de lo que es el torneo, después hay una cena aquí en la terraza, y bueno, se pasa muy bien. Y después ya tenemos, a principio de septiembre, tenemos un torneo benéfico, para los niños con piel mariposa, de ebra, y ya después, a partir de octubre, entramos ya en torneos más de socios, más calendario, más de campeonato cerrado solo, porque nosotros, a partir de octubre, ya es temporada muy alta para nosotros, vienen por aquí muchos británicos, europeos, y bueno, son torneos más internos para los socios. Este verano, me decías antes de la entrevista, ¿qué media de jugadores estáis teniendo? Rondará el 140-150 diarios. Que es que está muy bien, está muy bien, está excelente para verano. Está muy bien, está muy bien, y sobre todo en verano, teniendo en cuenta que los días son muy largos, que se puede practicar el gol desde las 8 de la mañana que abrimos, hasta si sales a las 5 de la tarde, todavía te da tiempo a hacer los 18 hoyos. Y está muy bien, nosotros le hemos notado, el año pasado y este, especialmente, que en verano tenemos muchos más jugadores de los que teníamos anteriormente, y fundamentalmente socios, gente que, porque tiene una segunda residencia aquí, que se queda más tiempo aquí, a pasar el verano aquí en Marbella. Y, aparte de torneos sociales, habéis tenido, a lo largo de la historia, desde el año 75, una muy buena presencia en torneos profesionales, tanto masculino como femenino. El último, por ejemplo, que creo que ya te pilló en plena faena laboral, fue el Open de Andalucía, que estaba incluido femenino, que estaba incluido en el Ladies European Tour, ¿no? Una experiencia muy, muy, uno que ha vivido otros eventos, tal y cual, muy complicado para un club el tener que adecuarlo a las exigencias que tienen los circuitos, ¿no? Sí. Para mí, personalmente, fue una experiencia, porque yo como golfista desde chico, estar lo que es la organización de un torneo fue muy bonito, vivir todo eso, el proceso, es decir, adecuar el campo y las instalaciones desde dos o tres semanas antes, para la preparación del evento, en la misma semana del torneo, a partir de uno empecé a recibir a las jugadoras, bueno, todos los que son los días de práctica, el PROAM, que se organiza dos días antes, fue muy bonito, fue muy bonito y intenso, o sea, aquí hubo mucho trabajo. ¿Quedaron contentos los hostios y la gente? Vamos, el feedback que nos obtuvimos de las chicas, de las jugadoras, fue muy bonito, a las niñas les gustó mucho, a Loa les gustó mucho y, vamos, en general, muy, muy contentos. La experiencia es muy bonita. Antes lo hemos dicho, y lo has confirmado, hay mayor presencia de jugadoras, a matar y tal, igual. Ahora tenemos el año 2023 la Sol Hay Cup, Costa del Sol, Fica Cortecín, en Casares, que está a un paso de aquí. ¿Crees que, como ocurrió con Valderrama en la raíz del CAF, puede significar un antes y un después, para este caso, el mayor auge del gol femenino? Sí, vamos, definitivamente, o sea, y además, yo he estado viendo las dos últimas y en Gleniguel, en Escocia, se ve mucho más público en la Sol, cosa que está muy bien y, finalmente, el impulso que tiene el deporte femenino exponencialmente, o sea, si lo comparamos con nosotros, vamos incrementando mucho más el número de jugadoras que de jugadores. Es decir, yo creo que sin ninguna duda. Y además que, a nivel mediático, la Sol Hay Cup es uno de los eventos deportivos con mayor presencia, televisiones y demás, sobre todo con el, recuerden, Estados Unidos contra Europa, en este caso, Estados Unidos, que el mercado americano, ¿cómo lo tenéis planteado vosotros? ¿Cómo en estos años ha ido, porque en algún otro campo nos han dicho, que van notando un cierto aumento? Un incremento, sí, lo que pasa a nosotros, en términos de socios, no, pero es verdad que en verano se ve mucho visitante americano, cada día se ve más, y es verdad que, hombre, poco a poco yo creo que van conociendo esta parte de Europa. Hay muchos que, yo creo que se quedaban por las islas, por arriba, pero poco a poco van conociéndolo y nosotros en verano sí que notamos mucho más presencia de visitantes americanos que vienen a jugar, que vienen a pasar tiempo aquí en Marbella. Vuelvo a repetir que es un club privado que está abierto a los jugadores no socios durante la mayor parte del año, pero es complicado si yo te digo algo a efecto un poco práctica para que nos está viendo fuera de Andalucía, fuera de la Costa del Sol. Yo estoy aquí en Marbella y quiero intentar jugar hoy, ¿es factible o no? Tu opinión como gerente. A ver, de octubre a mayo, si tienes un amigo socio, eso es muy fácil. Aparece como invitado, el término invitado. Si no conoces a ningún socio, es complicado, muy complicado de octubre a mayo. Después en verano sí, en verano nosotros a partir del mediodía, a partir de las 12.00, pues se abre lógicamente las puertas, por así decirlo, al visitante de fuera, aunque no es socio, porque es verdad que hay muchas más horas de luz al día. O sea, nosotros, dentro de que estamos teniendo muchos jugadores, para nosotros es, entre comillas, temporada, a nivel de socio, temporada baja. Nosotros notamos que hay muchos europeos que se vuelven a sus países a pasar verano. Entonces, pues es decir, abrimos un poquito las puertas a visitantes. Entonces, de junio a septiembre sí que es fácil, sí se puede decir. Bueno, se inauguró en el año 1975, supongo que se habrá hecho algún rediseño de alguno de los hoyos, o sigue original como hace casi 50. Podemos decir que Aloha es Aloha desde 1975. Sí, no ha habido ningún rediseño de arreglos. Se ha hecho greener, es decir, en el 2005 se cambiaron greener, pero se dejaron lo que es poner el green. No se rediseñó nada ni nada, decía Aloha, sigue siendo diseño de arana de 1975. Perfecto. Y en esos 50 aniversarios que viene de aquí a nada, habrá algo especial que supongo que se estará trabajando, ¿no? No se puede adelantar mucho, pero... Durante todos los años abrigar diferentes tipos de eventos, lógicamente hacer cenas de gala, habrá que hacer, queremos hacer una exposición, estamos recapitulando fotos, documentos, archivos, para hacer una bonita exposición. Pues hay muchos socios, tenemos socios de los años 80, pero hay muchos socios que son relativamente recientes, entonces, pues mostrarle también a ellos la historia de Aloha. Y sí, están pensando en hacer un libro conmemorativo, están pensando en hacer muchas cosas. Y celebrarlo, pues lógicamente a lo grande, pues no se cumple 50 años todos los días. A intentar algún torneo, ¿no? Sí, bueno, torneo, habrá que preparar de todo, o sea, hay que tocar todas las ramas, y desde eso, de la parte un poquito más para dar a conocer lo que era Aloha, por eso estamos recuperando fotos, a lógicamente recuperar torneos para que la gente juegue y disfrute. Bueno, los campos, un campo de Goya, no solamente el tema de la escuela, el tema de otras instalaciones y demás, sino también es muy importante la gastronomía, la oferta de restaurantes y demás, porque ya no es como antiguamente muchos campos que se basaban en una, entre comillas, cantina, donde cogías, tomábamos un bocadillo, cogías fruta, tal y cual, te ibas a jugar. Muchos están y son tremendos. Ya lo hemos visto en el serial que estamos haciendo de Marbella's Gold, que es muy importante y que es casi, casi con un valor más añadido. ¿Cómo funciona el tema de la, que lo conocemos personalmente, pero es el gerente que lo explique? ¿Cómo funciona el tema de Aloha? Pues nosotros aquí tenemos la suerte de tener a Fermín y su hermano Dani, son, bueno, el restaurante Cipriano de Marbella, histórico del restaurante Cipriano de Marbella, pues son los señores que llevan el restaurante de Aloha. Y tenemos la suerte, para mí, de tener, yo creo, el mejor restaurante de la costa del sol, en el campo de gol. Es un servicio extra, es que nosotros, cuando lo focalizamos como, nosotros tenemos dos activos, que son principalmente el campo de gol y el otro activo principal es el restaurante. Nosotros no queremos que el restaurante sea un sitio de paso, es decir, que lo típico que el jugador termina, yo tome una guacola y se va, sino que el jugador, aquí nos gusta que los socios terminen, los socios se duchen, y los socios después cenen o coman, pues entre ellos, con sus amigos. Y tenemos la suerte de tener un magnífico restaurante con una oferta gastronómica buenísima. Además, recuerdo que incluso cuando se celebró el torneo este a los femeninos, que fueron ellos los que sirvieron al tema de la gastronomía, quedó muy bien, ¿eh? Doy fe que estuvimos y comentaron los jugadores, tal, que las jugadoras son un poquito exigentes, tal, cualquiera que hubo una muy buena experiencia positiva en ese sentido. Sí, es que son muy buenos, se comen muy bien. Y como siempre, se externaliza el servicio, es decir, ese cambio de que se abre ya no solo al jugador, sino abierto al que es cliente o quiera venir. Exacto, es decir, nosotros en temporada del año ellos siempre miran por el socio, es decir, más o menos ellos saben cuántos socios juegan todos los días, pero efectivamente con previa llamada o reserva sí se puede venir y que todos disfruten de este magnífico restaurante. Bueno, pues Borja, hay que decirte que a los agoles sigue manteniendo ese prestigio, esa solera increíble, hace 50 años, es uno de los más antiguos que tenemos en la Costa del Sol y en Marbella. Si quieres añadir algo más que quieras o que nos hayamos tocado en la entrevista, te dejo... Yo por mí, vamos, daros las gracias, para nosotros, hombre, Marbella es lo que hemos comentado, Marbella es el gol, tienen que ir de la mano, vivimos en un entorno único, con el clima este que tenemos que es maravilloso y de verdad que tenemos que potenciar, es decir, aquí hay todavía mucho, mucho camino por recorrer y yo creo que es muy importante que la Costa del Sol, como dice la Costa del Gol, se siga promocionando como sigue para... porque aquí genera mucho empleo, es decir, esto genera no solo el gol, es toda la industria, como hemos dicho, que lleva alrededor de lo que es propiamente una ciudad, en una comunidad, de restaurantes, servicios, tiendas, entonces esto hay que seguir promocionando porque ya no es solo el deporte, propiamente dicho, sino lo que tiene alrededor como industria. Lo que decimos es que el Ayuntamiento apoya tanto el tema deportivo como la atracción turística. Muy importante. Pues Borja Oliva Álvarez, gerente de Aloagol, Marbella, pues muchísimas gracias por atendernos. A vosotros. Y veo que vais y tenéis trabajo a la vista, ¿eh? Sí, sí, gracias, Iván. ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós! Gracias por ver el video.